El Atlante Recorriendo la ciudad El Atlante Siempre hacia adelante Tenaz y pujante En el balon pie Que en la cancha Son once leones Que a los corazones Defienden con fe El Atlante Que firme en la grada Estará su porra Que te alentará A su granada Con esos colores Que de mil amores Te defenderá El Atlante Sigue su marcha a triunfar 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 Borde en el baño ¡Voyen! ¡Voyen! ¡Gracias!